Lo primero que recuerda Laura Ruiz Mendoza sobre su abuela es que hacía chocolate. Lo hacía, dice, en el sentido estricto de la palabra. Golpe tras golpe molía el cacao en el metate de piedra hasta transformar las semillas tostadas en el comal. Ahí también procesaba el maíz con el que hacía tortillas para bodas, mayordomías y fiestas religiosas y que la convirtieron en cocinera tradicional de Teotitlán del Valle, Oaxaca. Su primer acercamiento con la cocina fue a los 10 años, cuando su abuela Rufina Ruiz Jiménez la llevó de la mano al mundo de los sabores de la tradición zapoteca, legado que ha decidido conservar. Laura debutará el próximo 29 de septiembre en un festival culinario de talla internacional, Oaxaca Flavors, que espera a 3.900 visitantes gastronómicos de ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles. Se presentará con el mole zapoteco, un espesado blanco de elote molido en el metate, con quintoniles, calabacitas y chepil, pues asegura que es necesario dar a conocer la importancia que el maíz tiene en la cocina y la cultura de las comunidades originarias como la suya. Fue con esa idea de conservar los ingredientes, pero buscándoles otras posibilidades, que Laura ideó para el festival unas enchiladas rellenas de chepil, elotes, calabacitas, quesillo y chapulines, las cuales bañó con moles zapoteca. Tras poner su platillo, el festival le informó que había sido aceptada y así exponerlo al mundo. De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Oaxaca, la idea de impulsar la cocina tradicional a través de eventos de talla internacional es una estrategia para dar a conocer al mundo la herencia de los pueblos originarios y a la vez convertir a septiembre en un mes gastronómico. Como parte de esta labor en el estado, este mes se ha realizado el Foro Vive Mezcal, el tercer encuentro de cocineras tradicionales y ahora el Oaxaca Flavors, festival en el que participa Laura y que por 10 años se llamó El Saber del Sabor. Este año convoca también a la chef mexicana Daniela Soto Ines, considerada la mejor del mundo. Gracias por ver el video.